Muchachos, vamos a hacerlo porque la gente está prendida y me gusta que la gente disfrute lo que hacemos de todo corazón. Vamos a ver con algo por ahí que dice Y por esa calle vive Uy, jajajaja Suena, marimita mía ¿Por dónde vivía, Chivo? No me acuerdo Por ahí, no sé dónde, pero también se me olvidó ¿Por ahí? Por ahí a esto, ahí ¡Jajajaja! ¡Dice! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Hoy se bebe! ¡Y chúpele, primo! ¡Porque hoy se bebe! No le digas eso que se van a poner bolos vos ¡Jajajaja! ¡Vamos! Dirían gallo, ya estoy bolos ¡Jajajaja! Y por esa calle vive la que a mí Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana Del sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Que ese tiempo ya se acabó Uy, jajajajaja ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Este tiempo ya se acabó Vamos a cantar Vamos a cantar Es una canción Por ahí Hubo una persona Que me dijo Gallito Voy a comprar Cuatro entradas Pero cántame esta canción Bueno La vamos a cantar Entonces Sí, la vamos a cantar El Centroamericano Chaparro Para todos los guatemaltecos Chaparro pero chingón Salud por el éxito No es solo nuestro El éxito es de todos ustedes señores Gracias por apoyar Maripa 502 Amala pues Y dice Uy, jajajaja Soy centroamericano Nací en Guatemala Arriba Guatemala Soy de la tierra santa Donde nació el Quetzal Ahí va lo que me gusta Ahí va lo que me gusta Chaparro de excelencia Lo digo donde quiera Si lejos yo me muera Chapiño soy igual El bello azul y blanco Color de mi bandera Sus lados de primera Relumbran con el sol Qué lindo es el país De la eterna primavera Donde esté y como quiera Lo digo como no Y arriba guatemala ¡Arriba guatemala! ¡Arriba guatemala, amigo! ¡Arriba guatemala, amigo! Qué bellos los paisajes Que adornan ese suelo Mi vista pongo al cielo Y doy gracias al Señor Tener esa fortuna De ser guatemalteco Como guatemalteco Lo digo como no Cuando el sol tempranero Alumbra en sus frutales Esa voz de cualquiera Le llena de emoción A ti, mi Guatemala Te canto con el alma Y digo lo que siento Con todo el corazón Quisiéramos saludar Nombre por nombre A todas las personas Que estén esta noche Con nosotros Pero ¡Ay, mi madre! Pues no Es demasiado Pero de todo corazón Muchas gracias Por asistir esta noche Con nosotros En este aniversario Número 3 Y si Dios nos presta la vida Y nos regala salud Seguimos celebrando Más aniversarios ¡Amanos con! Quiereme como te quiero ¡Venga bonito! ¡Dice! Hoy te veo Y es que te quiero Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Despacio Ardiente Con fuego Deseamos que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todo Las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame mal Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo De felicidad Yo te amo Te amo Pero hoy Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame mal Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad La misma persona que dijo Cánteme el centroamericano Quiere también corazón duro Dice Vámonos pues Como es Que fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pide Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vive Mi corazón no sabe olvidar Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Para que vean que nos estamos tocando con pista Es 100% original A ver, ¿cómo dice? No entiendo ni la razón Que tengas para que me nacime ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que tengas tanta amaldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor Y aún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Oye Paco, hoy se bebe Vamos a cantar la canción Que le gusta al bajista de Marismo 502 Ese cabrón se luce Ese es mi mero mole A ver, a ver Dale, bebe, bebe Que estás también festejando Hoy se bebe Chupe cabrón Pero no te me pongas bolo Porque hay que tocar papá A la gente le va a hacer feliz Bueno, vámonos con el judicio pues Venga Como es, como es, como es Tamaño no tiene, pero talento sí Así como lo ves Pero tiene talento el cabrón este Para esos copitos negros que dicen que no Que sueñan prima Pero es que son los más mentirosos No que no Esta noche voy a mandar saludos A unas personas que no las había visto En los eventos de nosotros Para Aurelio Casillas Por ahí está Aurelio Casillas Y sus amigos también Bienvenidos Saludos para Joel Creo que está por acá Eso Que los ojos negros no engañan ¿Cómo así? Es mentira papá Venga, dice Dicen que los ojos negros nunca engañan Que te cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Como el número Ahí viene lo malo Lo sentí En carne propia No jodas Cuando tratas de olvidar a alguien que amas Te jodiste Y diez grupos firmes Ya superame Y si pienso en olvidarse Es su broma Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más ¡Prietina! ¡Ay, atroja! ¡Bepita Fiu Fiu! ¿Dónde estás? No, porque no me sabe que es Es el carrocito de azúcar ¡Tú bien sabes que te quiero Mi prietita No me niegues tu cariño Y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte Es su broma Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!